¡Suscríbete al canal! Te cuento un secreto, esto no es Minecraft, esto es Carlos Dutti, si te interesa puedes ir a la tarjeta que apareció ahora mismo ahí arriba, para ver más contenido, ajá de Carlos Dutti, bueno volvemos a Minecraft, chao. Bienvenidos, esta va a ser una serie la cual va a ser una guía de pociones desde como hacer el alambique alquímico o soporte para pociones hasta las pociones más raras y difíciles. Este es un tutorial muy fácil y muy corto así que vamos rápido. Vamos a aprender a hacer la mesa de pociones o el soporte para pociones como le quieran llamar. El soporte para pociones ya muchos lo conocerán, es la herramienta con la que vamos a hacer prácticamente todo tipo de pociones, desde pociones banales, pociones raras, pociones arrojadizas hasta pociones persistentes. Y para eso necesitamos el soporte para pociones, lo que vamos a necesitar van a ser 3 bloques de piedra labrada o adoquín como lo conozcan y una vara de blaze. Sí, esa que se consigue matando a los blaze en el nether, específicamente en la fortaleza del nether. Para su crafteo son 3 bloques de piedra labrada y una vara de blaze. Sale ahora en la mesa de crafteo, ponemos 3 bloques de piedra labrada en el fondo y la vara de blaze arriba en medio. Y listo, ya tenemos aquí el soporte para pociones. Ahora sí ya podemos hacer nuestras pociones. Y eso sería el tutorial gente, ha sido bastante rápido y bastante fácil ¿no? Si les ha servido, denle un like y suscríbanse a este canal que vamos a traer más contenido como este. Y no se olviden de activar las notificaciones para no perderse de futuros videos. Y si tienes una sugerencia de algún video o de alguna posición en específica, solo hazlo en los comentarios para que yo te pueda ver. Y así pueda yo hacer ese tutorial. Bueno, adiós. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.